Y ya sabéis, aquí está Felipe Pinto. Felipe Pinto, como os he dicho y como le he presentado, es uno de los más emblemáticos relaciones públicas de la noche marileña. Empresario de estelería, escritor... Bueno, un poco como estas personas de alma inquieta. Buscadidas. Multidisciplinar, yo le iba a llamar más bonito. Multidisciplinar. Pero la gente que tenemos en alma inquieta, hacemos miles y miles de cosas y más o menos bien, ¿verdad? Bueno, intentamos, por lo menos ese es mi espíritu, intentarlo siempre. Felipe, vamos a empezar con la pregunta que le hago siempre a mis invitados. La primera pregunta, ya sabéis que siempre es la misma. ¿Cómo te definirías? ¿Quién es el Felipe Pinto del siglo XXI? ¿Cómo te definirías? Bueno, pues realmente soy una persona que he vivido mucho, la verdad, siendo joven. Y ahora me siento mucho más pausado, más relajado. Con muchas ganas de vivir, muchas ganas de crear y muchas ganas de ver a mis amigos, a mis gentes queridas. De la vida, de la familia, los amigos, que se han quedado en tu corazón. Bueno, antes me decías que habías sacado una lista de los grandes de la noche de Madrid que habían muerto en este último tiempo y que le querías hacer un homenaje. Luego lo vamos a hacer, luego lo vamos a hacer. Vamos a empezar por orden, luego haremos. Pero, ¿quieres hacer un pequeño recordatorio a esas personas que se han quedado en el camino? Bueno, ya hablaremos del grupo, del grupo Madrid La Nuit. ¿Exting Nighting? 80, 90. Bueno, he lanzado un poco sobre propietarios de los lugares de ocio emblemático de esos años, o incluso anteriores. directores, relaciones públicas y showcase, e incluso los verdaderos personajes VIP, porque ahora los llaman VIP a cualquier... Si me los pesa a nadie, hombre, mujeres y viceversa, y tal, que no tengo nada contra ellos, pero no son VIP. Los verdaderos personajes VIP que había, y que eran actores, actrices, cantantes, modelos, e incluso gente más normal, pero que salía todas las noches, le conocía a todo el mundo, te hacía la vida feliz. Esa gente hay que recordarla. ¿Por qué? Porque ha sido parte de nuestra vida, nos ha alegrado, y es justo tenernos la memoria. Vale, vamos a hacer... Bueno, ya los estamos recordando, los seguimos recordando durante el programa, luego vamos a hacer una pequeña mención a ellos. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo es tu infancia? ¿Dónde te educas? ¿Qué estudias? ¿Y cómo te llegas a meter en el mundo de la noche al nivel que te metes? Porque tú, o sea, cualquiera puede decir, me voy a convertir en generaciones públicas más importante, o uno de los más importantes de Madrid. Todo eso viene a partir de un bagaje, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, mi infancia transcurre, pues la verdad es que soy muy feliz. Tengo una familia clásica, los dos trabajaban. Se podía vivir en Madrid, yo recuerdo que salíamos a la calle, no había ningún tipo de problema, no teníamos miedo ni a la delincuencia, ni a nada. Jugábamos en la calle, los niños jugábamos en la calle, sin ningún problema. Y, pues bueno, después, aunque yo soy del Atlético de Madrid, mi padre llevaba el directivo del Real Madrid y, bueno, nos hizo socios a todos del club de tenis del Real Madrid. Y allí también transcurría mi infancia jugando al tenis, a juegos de niños, incluso al fútbol. Después había los veraneos largos en la playa de Gandía, que no tienen nada que ver con lo que es ahora. ¿En qué punto es el que tú empiezas a conocer esa cantidad de gente, además de un nivel, más o menos, famosos y tal? Ahí voy, ahí voy. Ahí vas. Claro, ¿en qué punto llegas a ser? Al ir creciendo, entre la gente del club de tenis del Real Madrid, entre la gente que veraneaba en Gandía, que éramos una pandilla, pero que conoces a la gran mayoría, porque había muy poco edificación y mucho cachondeo. Y, además, la gente que iba era magnífica. Pues teníamos ahí nuestras pandillas y después también alguien del colegio, como no, y, bueno, algunos vecinos. Pues bueno, fuimos creciendo, fuimos creciendo y ahí viene algún fin de semana, mis padres me echaban de casa, me mandaban con mis tíos y mis tíos dijeron, este sal total nos lo llevamos de copas. Porque se quedaban de copas. Entonces ellos iban a sitios, a salas de fiesta pequeñitas, con música en vivo, que antes existía la música en vivo, cosas que están destrozando totalmente los ayuntamientos y las comunidades autónomas, porque la música en vivo es cultura. Por supuesto. Bueno, entonces me llevaban y ahí yo conocí, pues, lo que era, también podríamos hablar, lo que era el folclore hispanoamericano, el cual, pues, bueno, me han hecho hasta académicos. Y has escrito un libro y tal. Vamos a ver si nos da tiempo a hablar también de eso, si no hablamos otro día de los libros que has escrito. Vamos a hablar hoy del cachondeo de la noche. Académico de la Academia Nacional de Folclore. O sea, de la República Argentina. Bueno, en fin. Y ahí mi tío decía, este va a ser mi sucesor en Madrid la noche. Coño, le tomé la palabra. Sí, lo demás está en serio. Y bueno, y empezamos, pues, después, ah, bueno, que no te contaba, tendríamos un pequeño chalet en una organización de Trolodón, donde se llamaba Los Peñascales, y ahí también, pues, a la panilla y tal, y bueno, y ya empezamos a salir a discotecas por las tardes. Ahí estamos en los años 80 ya. No, 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 esto era en los 70, 75, 76. Y tú tenías ahí 15, 16. 15, 16 años íbamos a, había una discoteca que se llama Canary. Pero tú piensas que Franco murió en el 75, estamos como al principio del destape, al principio de... Y bueno, íbamos a Canary y a Queimada, Queimada en otra discoteca estaba en Las Matas, y que su dueño, yo no le conocía, pero ahora es uno de mis mejores amigos, Paco Sotelo. Estaba Patos en Parque Lagos, bueno, había un montón. Y ahí empezamos a hacer pandillas, después en la iglesia empezamos a ir a discotecas, y yo ahí ya empezaba con el tal. Háblame al micro, que se llama el año. En Esnovísimo, que después se llamaría... ¿Cuál fue la primera sala en la que tú empiezas a trabajar como Relaciones Públicas? En Esnovísimo, en el año 76, por las tardes, nos ofrecen sin cobrar, trabajar como Relaciones Públicas con las cosas. Pitas y tal, y además nos afilamos, que te quedas, a Jorge Juste y a mí, y entramos por la tarde en Esnovísimo. Pero perdóname, en Esnovísimo lo acaban de cerrar este año por una reforma y demás, pero cualquiera que se viva en Madrid, pues es el after hour por excelencia. El after hour no. El after hour no de los duros, pero tú acababas la discoteca a las 4 y te quedabas hasta las 7, y entonces todo el mundo que quería seguir de marcha, Si Vález es novísimo, que yo creo que no le cambiaron la moqueta ni un escalón desde que lo abrieron hasta que lo abrieron. Tengo muchas reformas. Sí, pues yo te las he visto. Tengo muchas reformas. Que tenían una cosa buenísima, que eran los sanduichitos esos que te pasaban a las 4 de la mañana, que tenías un hambre, un hambre que te morías. Tengo un hambre espectacular, todo el mundo conocido. La música que ponían, que todo el mundo cantaba las canciones, pero me parece impresionante que ha seguido reventando hasta el último momento, que en el año 76 ya fue uno de los sitios del mundo. Bueno, vamos a ver, tiene su historia, es novísimo, es novísimo, tiene unos dueños que es la cadena Morrison, después se acaba, lo dirigía Paco de Rivera, después fue el director de Vanity y de Mau Mau. Y después acabó y lo cogió Churro, que era uno de los propietarios del Kíper del Escorial, junto con otro de los propietarios, que era Juan Carlos Ochoa, se separaron de los hermanos del Rey del Portal y montaron el Kíper en Arapilés. Los hermanos del Rey del Portal montaron otro Kíper, que eran follos, porque eran distintos dueños, en la calle Alcántara tuvieron un pleito, al final, bueno, lo ganaron los del Rey del Portal y cantaron el nombre y volvieron a poner es novísimo. O sea, que es novísimo dejó de ser novísimo y vuelve a abrir es novísimo, que si no te lo vas a contar ahora, o sea, que las personas que nos estáis viendo y escuchando, que os gustaba es novísimo, no creáis que ha desaparecido el novísimo. No, que va, no. Es novísimo va a seguir, y supongo que el mismo concepto, de los sanguichitos, de la música, o sea, que te sales todas las letras y que bailas y que te lo pasas fenomenal, y de, pues eso, de la última hora. Entonces, te pones a trabajar con relaciones públicas, yo te he conocido en aquella, bueno, yo te he conocido, pero a mí ya soy mucho más joven, mucho más joven, muchísimo más joven, y entonces tú ya... Después me llamaron de Quieros, una discoteca que había en General Perón, esquina Orense, y ahí ya me daban mi primer sueldo, que eran 6.000 pesetas al mes. Pero 6.000 pesetas al mes. Yo tenía 17 años, para mí era un dineral, hombre. Y es que en la época, vente para acá, que te estás perdiendo, en la época de las relaciones públicas de aquella época también ganaban mucho dinero. Bueno, no, pero ganaban un dinero. Por la tarde, un chaval de 17 años, 6.000 pesetas, yo que sé, es como ahora, yo que sé, 1.000 euros. Sí, exacto. Vente para saber, era mucho dinero. Era mucho dinero. Era 6.000 pesetas, y a los dos años me fui a Gaslight, y ahí ya me daban 15.000, y ya fui subiendo, claro. Aparte de relaciones públicas, has sido estelero, empezado en la estelería, estuviste con Salatin, ¿cómo se llamaba aquel de Salatin? Sí, bueno, tuvimos, éramos muchos socios. Bueno, yo es que yo conocía a ti a Salatin, porque lo llevábamos... La cara visible erais vosotros, ¿no? Éramos los dos. Candela se llamaba, Candela. Era el restaurante Candela, al lado del Estorio de Borrabeu, fue un boom. Sí, bueno, vivamos muchísimo. Fue muy bien. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado la noche de Madrid, aquella que tú conoces, la de los 70, la de los 80? Porque hasta los 90 fue brutal, ¿no? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No, yo ahora mismo salgo y me meto en una discoteca y me aburro como una ostra. Pero eso, mira, yo a veces lo hablo con mis amigas, ¿qué pasa? Eso todo es cierto. Pero lo que pasa es que los chavales que hay ahí son de 25, 30 años, los más mayores. Entonces, claro, yo me aburro como una ostra porque padezco la madre de ellos. A lo mejor no es que estén aburridos los locales, ni muchísimo menos. O sea, lo que pasa es que no estoy en mi ambiente. Por eso también me parecía muy buena esa idea de juntarnos otra vez. Pues, hombre, a mí gente entre 40 y 60, que estamos en ese parque de gente. Pues yo tengo 61. Pues tú ya no puedes ir, que lo sepas. Ya no estás invitado. Entre 40 y 60, hombre, que se quiera colar, que se quiera colar alguno más joven, que se cuele. Pero que sea el colado, como cuando yo me cuelo en el Pantera o cuando yo me cuelo en el Salvaje. O sea, nos hace falta eso porque, por ejemplo, con Vicky, que vamos al Berlanga, pues va haciendo como grupitos. En La Moraleja, pues sí que también hay como zonas de la boutique. El Salvaje de La Moraleja también tiene un target más elevado. Pero estamos como un poco buscando los sitios de una gente que nos sigue gustando salir. Que estamos estupendas y estupendos. Y con muchas ganas, que además no tenemos a lo mejor esa... O ya las que han tenido hijos los tienen crecidos o y demás. Y entonces estamos un poco perdidos. Y tú estás montando Madrid-La Nuit, ¿o qué estás montando? Bueno, vamos, ¿te acuerdas que te decía que yo iba a ser el sustituto de mi tío? Eso decía él, en Madrid-La Nuit. Pues La Nuit viene de ese Madrid-La Nuit. Pues en su honor, crear el grupo Madrid-La Nuit ochentas, noventas. Y junto al apoyo de dos grandes de la noche de toda la vida, como son Alberto Sanz, el famoso Caralápiz, y Vicky Ombrabella, la que bien conoces, bien tienes, y que es también la deladoro y una gran profesional, pues en un principio estamos los tres intentando fomentar el volver a juntar a la gente. ¿Cómo? Pues vamos a ver el proceso. Pero a lo mejor tipo quedadas. ¿Hoy vas a hacer una quedada en tal sitio? Sí, en un principio vamos a hacer esto. Pero bueno, vamos a intentar llegar a arreglos con diferentes locales. Ahora no tenemos el voz de La Moraleja. Por supuesto, en cuanto abra, es novísimo, las tardes serán nuestras para todos nosotros. Y bueno, hasta la hora que queramos, porque se juntará con la noche, después ya nos invadirán y nos tendremos que ir. Bueno, pero bueno, estamos buscando más sitios que nos puedan acoger y venir en realidad a la gente que creó la noche más divertida del mundo. Bueno, con sus diferentes extremos, con sus pecados, pero con su diversión, su fraternidad, bueno, fue algo que eso sí que no lo va a haber nadie. ¿Sabes? A que además os invito, si os apetece ir a estar tarde o noche, porque ahora ya como se queda temprano, como nos echan enseguida... Pero ¿a dónde tenemos que ir? Me encanta, pero es un gran momento. Lo voy a decir, es que el cielo... No soy yo, es el amigo. El cielo los miércoles, hay también una especie como de equipo que junta gente de los 80, 90, y entonces hacen como comidas o hacen cenas para luego tomar copas. Y tienen un concepto, esto es como un día a la semana en un sitio determinado. Y entonces los tenéis que conocer porque también mueve mucha gente... Ya te digo, oye, que esas señoras están estupendas y los señores estupendos. O sea, lo que pasa es que estabas hablando de gente de treinta y tantos, cuarenta, para arriba, te puedes encontrar uno de veinticinco, ching, que no pasa nada. Oye, que yo no... Ninguno puede superar. Que yo no... A mí, padre, gracias. A mí cuarenta kilos sí que no huele, me vale. No, tampoco tengo ningún problema. No vamos a ponernos a la con estrechete. Tú no tienes problema, chico, nadie. Con nadie. Con nadie, Lola, con nadie. Bueno, Felipe, y cuéntame, ya para terminar, que te tengo que dejar, que tengo que pasar con Paco. Cuéntame, ¿cómo la gente se puede conectar a este grupo? ¿Cómo te puede conectar? La gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, dice, pues yo tengo unas ganas de empezar a hacer planes con gente de mi edad, en sitios que estén bien, porque vosotros vais buscando sitios que estén bien. Que si encima decís, mira, vamos a intentar conseguir un menú para todos, para lo que sea una cena, por ejemplo, por veinticinco euros o por veinte euros, que la gente cene y que luego se va... O sea, organizar un poco. ¿Cómo lo haces? Vamos a ir por partes. Madrid, en estas épocas, la gente que salía a Madrid, las zonas donde nosotros nos movíamos, las más conocidas, Pachá, Archie, los cerebros, escénita que no. Todo, éramos, ¿cómo decirte yo? Éramos amigos todos, o sea, conocidos todos. Éramos a lo mejor 50.000 que salíamos por la noche y los 50.000 nos conocíamos. Te ibas a un sitio solo o sola y te conocías a la gente y eso es lo que buscamos. Realmente, si dejáramos entrar a cualquiera, volveríamos otra vez a... Ah, vale. Lo estamos haciendo un poquito exclusivo para gente de esa época. Siempre, siempre puede haber bienvenido... Pero alguien que vaya de la mano de alguien, ¿no? Alguien, o sea, yo tengo a Pepita o a fulanito que no me conoces, pero son mis amigos. Bueno, oye, es un concepto que te quiere decir llamarme lo que es de la gana. Me parece maravilloso. Entonces, hemos montado un grupo en Facebook que se llama, como hemos dicho, Marilanuit 80-90, en el cual cada miembro, ahora mismo llevemos una semana en los 300, puede invitar a gente. ¿Qué ocurre después? Pues, bueno, veremos a ver quién es cada uno y le dejaré. Vamos, no tenemos por qué negar a nadie, porque somos todos responsables, pero tampoco queremos meter a gente que después nos pueda empezar a hacer fastidios dentro del grupo. Ya tuve yo uno que se llama Remembers Club y empezaron a pelearse entre ellos. Y hay que tener mucho cuidado. Yo, ante eso, lo que te aconsejo es que no hagas grupos de WhatsApp, porque los grupos de WhatsApp, todo el mundo acaba peleando. ¿No se ha pasado alguna vez que todo el mundo acaba y dice pero yo me voy y luego van y vuelven y los grupos de WhatsApp. No hagas grupos de WhatsApp. Vuelven lo mismo con Facebook. Hay que tener mucho cuidado y tratar solo los temas que unen, no que dividen. Felipe, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta volver a verte. Mañana tenemos quedada en Berlanga también. O sea, yo os estoy dando ya toda mi vida social. Esta noche cielo, mañana Berlanga, que también es el restaurante de un amiguete maravilloso nuestro y que también se embarcó justo antes de la pandemia y que estamos ahí todos apoyándole a Berlanga. Pues sí, sí. Cielo, también otra sala que también ha estado aquí con nosotros que también se están peleando y reinventando en plena pandemia, que también se merecen todo nuestro apoyo. Cielo. Y ahora, pues estos 80, 90 a la nuit, vamos a ver... Para adelante. Para adelante. Y como loca, por ir a Esnovísimo. Es el nuevo Esnovísimo. Ya avisaremos, ya avisaremos, pero Esnovísimo, el edificio donde está ubicado está en obras, van a tardar las obras más de dos años y por lo tanto han cambiado su lugar. Y para los que conozcan y hayan sido clientes nocturnos, se han trasladado a lo que fue en su época Nels. Ah, sí, en la calle López de Ollos, casi esquina Velázquez. Bueno, y en breve, pues ahora mismo están en proceso de obras, pero yo creo que en pocos meses estará abierto y ahí haremos nuestro club, un sitio para poder que nos acojan bien, pues Churros siempre nos ha acogido bien, todas las tardes y hasta que queramos en Esnovísimo. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ti y hasta siempre.